No se diseñaron para ser incluyentes las elecciones del 1 de julio próximo en las que se elegirá al presidente del país a los diputados federales y en algunos casos como el de Jalisco a los diputados locales, alcaldes y gobernador. Es la opinión del organismo Red Ciudadana que hace una semana le presentó un pliego de solicitudes para unas elecciones más incluyentes al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que no ha respondido. Entre las exigencias de Red Ciudadana está la capacitación a los funcionarios de casilla para que apoyen a las personas discapacitadas y la grabación y difusión por internet de las plataformas de los candidatos. Además, que el Instituto Electoral precise quiénes son los discapacitados mentales, pues la ley les impide votar. ¡Gracias! ¡Gracias!